¡Suscríbete! ¿Qué pasa? El camionero se despega su blanco y Joyce le cierra una nueva. ¿Qué pasa después? El policía recibe una alerta de emergencia en su radio y su compañero en el coche se queda sin él. Bueno, veamos cómo se va. Justin y Trevor están luchando y Joyce está en el momento. ¡Está bien! No puedo esperar a ver qué pasa. La caja de la caja es locada. Muy bizarro, Max. Pero veamos si todo sucede, como te dijiste. ¿Te rompiste otra copa? ¿En serio? No reclamo para ti. ¡Shh! Ahora voy a dejar que necesite mi almacenamiento. ¿Dónde está mi abogado? No reclamo. No reclamo. No reclamo. No reclamo. Yo estoy acabando. ¿Dónde está mi miedo? No se mire Sí, ¿todo lo que hice? ¿Puedes un tiempo o Maxwell? Que es perfecto T Edad Tenemos que jugar No hay tiempo No No es así Unos sabes ¿Tú no lo dijo? Vete ti ¿Claro mucho? ¿Tú bien? ¿Puedes estar bien? ¿Todo mucho? ¿Claro mucho excitio? ¿Vamos ver qué ocurre cuando nos un poco? ¿Todo? No ¿A la einer de mis escritas de lairs Y fully testar tu poder Necesitas un lado izquierdo para guiarte. Ok, chica, me pregunto. Vea mi camino a la casa de Chloe. Chloe finalmente me crea. Y me pregunto qué tipo de maldita que tiene en mente ahora. No tenía ni idea. Debo ser cuidadosa con lo que haga a partir de ahora. Aún tenía que devolverle a Kate su libro. Así que fui a su cuarto. Sabía que estaba pasándola bien. Pero no esperaba que estuviera tan mal. De todas sus luces apagadas. Pesionada cerrada como si fuera la guarida de un emo. Y Kate nunca fue así. Estaba llorando sola en la oscuridad. Fue muy triste verla así. Y fue más triste aún cuando me pasó por la mente. Tomar una foto consumida. Consumada en la miseria. No le tomé ninguna foto. No le saqué ninguna foto. Le chequé una foto a su hámster. Que era lo que tenía que sacar. No a ella. Tengo que salir de... Vale. Tengo que salir de la cafetería con Chloe. Kate me dijo que piensa que hicieron algo con ella. Además del vídeo. Además estaba segura de que fue Nathan Prescott quien la llevó al hospital. Y luego a un cuarto. Kate cree que hizo algo más pero no sabe exactamente qué. Es difícil creer que en Kate sabiendo qué clase de persona es y qué clase de persona es Nathan. He visto con mis propios ojos lo que ese idiota es capaz de hacer. Entonces Kate me preguntó si debía ir a la policía o al director. Me sentí muy mal pero aconsejé a Kate que no fuera con nadie hasta que tuviéramos más pruebas de lo que le habían drogado. Ese vídeo no será de ayuda y podría resultar peor si se divulga. Planeé enfrentar a todo el Imperio Prescott. No sólo un niño rico. No le agradó mucho que le dijera eso y tampoco creo que confíe en mí para investigar el asunto. ¿Acaso puedo culparla? A veces me pregunto si hago algo más que meterme en problemas. Incluso Kate me pidió que me alejase de su cuarto. Bien hecho. Héroe cotidiano. Fui corriendo a ver a Warren pero él ya estaba esperándome. Obviamente quería saber qué fue lo que ocurrió entre Chloe y Nathan en el aparcamiento. De nuevo me sentí como una idiota porque debía haberme ocupado más de Warren y ver si estaba bien después de lo de ayer. En verdad le debo una. Le conté una parte de lo que ocurrió con Nathan. Cuanto menos sepa mejor para él. Me gustaría hablarle sobre mi habilidad para volver en el tiempo pero iróricamente no creo que sea el momento ni el lugar justo. Además seguramente quería casarse conmigo al instante para tener su propia máquina del tiempo y me llevaría para hacer experimentos. O me llevaría al autocine. Un momento. Un momento. Dije que iría al autocine con él. Bueno, al autocine no. Dijo que iría al cine. No menciono nada del autocine pero bueno. Espero que no intente seducirme. ¿Y por qué lo haría? Que engreída. Warren y yo tenemos mucho en común pero es como un hermano friki. De todas las formas me vendría bien ver una película. Hombre. Hermanos hermanos no son. Ya se ha visto claramente. De camino al autobús para ver a Chloe. Vi a Nathan y a David hablando. Así que me puse muy nerviosa. Por otro lado tuve un fabuloso viaje hasta la cafetería. Tú vuelves escuchando música y hablando de volver en el tiempo. Aunque no había visto ese lugar desde hace 5 años sigue igual que antes. Ahora hay más carritos de comida pero menos pescadores que cuando éramos pequeñas. Junto a Chloe jugábamos a los piratas con el mejor escenario. Barcos viejos y un gran océano. Y ahora veo parte de mi visión. Con ese tornado dirigiéndose al pueblo. A pesar de que Chloe llegó tarde. Me alegré de ver de nuevo a Joyce. La cafetería es como el museo. Solo que con clientes. Y lo mejor de todo es que la comida tampoco cambió. Joyce se veía muy feliz de verme otra vez. Y ni siquiera me regañó por no haberla llamado en tantos años. Después de la muerte de William. Ella quiso seguir adelante con su vida. Y su nuevo esposo. Chloe parece no querer aceptarlo. Joyce estaba feliz de que haya visto a Chloe con droga en el cuarto. Debía haber actuado de otra forma y asumir la culpa. También me apena que Joyce tenga que defender a David. Aunque haya golpeado a su propia hijastra. William siempre me hubiera sido muy gentil con nosotras. No me imagino que hubiera pasado con Chloe si él aún estuviese vivo. Vale. ¿Las fotos? Aquí hay algo. Ah, sí. Tenemos una nueva ficha. Joyce. Hablar de Joyce Price es nuevo tras 5 años. Fue casi tan intenso como ver a Chloe otra vez. Sobre todo por haberla visto en su vieja cafetería. El sonido de los cubiertos y el olor del tocino friéndose. Me hicieron recordar en cuanto era pequeña. Y solía desayunar con mis padres allí. Perdón. Recuerdo que ella siempre estaba de buen humor junto a Chloe. Aunque hiciera travesura. Dudo que se rían de sus bromas ahora. Aunque siguen teniendo una buena relación. Como me mudé así tal. Inmediatamente después de la muerte de William nunca me di cuenta de cómo afectó a Joyce. Es un alivio que no siga molesta conmigo por haber sido tan egoísta. Aún recuerdo la última vez que Chloe y yo lo vimos con vida. Me pregunto si Joyce todavía lo recuerda. Eso debe ser los peores recuerdos. Aquellos que no puedes controlar. Pero si pudiera volver a ese instante. ¿Qué es lo que haría? No puedo creer que Joyce se haya casado con David Mason. Son totalmente opuestos. A pesar de que sea perturbador. Es evidente que ella lo ama. Al parecer quería organizar un poco más su vida. Aunque no haya resultado de la misma manera con Chloe. Solo espero que ambos la traten como se lo merece. Sí, no. Si, no! Los peores tienen su vida romántica. Siempre en la calle. Bueno, sí que era el camionero, sí. Ah, pero... Este es el camionero. Ah, vale, que los dos son camioneros. Vale, vale, vale. Camionero y camionero. Vale, yo pensaba que no habían camionero. Pero aquí ponía que se le caía el de este y ella le daba a otro. Le daba a otro no, lo regaña. Es que por eso no lo ha aceptado bien. Trevor y Justin. Vale, esto sí. Vale. Mira las noticias. Esto no estaba antes. Acabey. Comenzamos a la noche. K-Bay 7 News Exploraremos el misterio De la desgracia de la desgracia En una noche caliente y lenta tarde Que confuso y emocionado A las habitantes de Arcadia Bay. Hablaremos con los meteorólogos de Portland Y miraremos algunas de sus reacciones divertidas A la desgracia de desgracia de desgracia. ¿Quién sabe? Tal vez la madre de la naturaleza nos estaba brincando a todos. Así que, estén atidos a K-Bay 7 News Para su historia real. Bien, supergirl. Vamos a mi lugar secreto. No lo respondáis. Tenemos lugares para ir. Y... ¿O qué hay que hacer? Vamos, antes que la mamá empiece más de mierda, vamos a bailar Es Kate Marsh, de Blackwell Big whoop, no me llamas una vez en 5 años y ahora estás en una biatch que ves todos los días en la escuela Veo cómo te muevas, así que vas adelante, chat a Kate Marsh de Blackwell Tengo otras personas que también estaré conmigo Hey Kate, ¿qué tal? Por favor, no dejes a tu mejor amigo entrar en el camino ¿Estás bien? Let's rock Esa es la que Chloe y Joyce se han entrado en un argumento Puedo reivindicar y no responder a Kate No es como si no la veas en la escuela después No, ¿por qué? Joder, tampoco has hecho nada malo Joder, has cogido una llamada, voy a salir por la otra puerta Que también, que exagerada que es, o sea, porque le he contestado una llamada, ya se me cabrea Vamos, hombre Joder, que solamente he contestado en un minuto ¿En este lugar? No voy a rebobinar para colgarle, no? Además, puede estar en peligro la otra chica, o sea, tiene más problemas que la otra, que la otra está ahí cabrea con el mundo No, 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 no David puede ser un maldito, pero tú lo robaste su arma ¿Tienes que todos están armados en Arcadia Bay ahora? Solo los que no deberían ser, como un dildo Hasta ahora No estoy todavía en la revolución, Che Tú eres la revolución, Max Así que deberíamos saber cómo usarlo y abusar tu poder con un testo Sí, claro ¿Drink? Yuck Tú eres maldito, no me he cambiado nada Ok, vamos a hacer esto ¿Puedes encontrar 5 botellas mientras preparo la círculo? ¿Berras y armas? ¡Muy combo! Puedes hacerlo Ahora, encontremos 5 botellas, ¿prende? Si por favor No, no quiero ir por ahí. De momento no he encontrado ninguna. Es tan triste mirar un bote. Me cuento quién lo ha hecho y dónde están ahora. Sin reparación. Restate en paz. Es difícil creer que eso fue una vez en la calle, lleno de miles de estudiantes. Me cuento cuántas generaciones de moda se ha ido a esa máquina. Viene este fallo. Max Caulfield. Un cazador de botellas. Hola, botella número uno. Cuatro más para ir. Bueno. Un cazador. Se ve exactamente como el mismo cazador de mi visión de tornado. Un cazador de botellas. El cazador de botellas es la perfecta foto-op. Un cazador de botellas. Es tan quieto y primordial aquí. ¿Estás aquí? Me siento siempre que la floresta me diga. Como que cada día intenta decirme algo. Solo tengo que descubrir la mensaje. ¿Podré sacarle la foto? Se ve semi-transparente. No creo que salga la foto nada, ¿no? Diario, ¿eh? ¡Ja! Lo sabía. No se ve la foto. No hay nada en la foto. Le he sacado al cirbo, pero no está. Claro, o sea que es un espíritu, ¿no? Es difícil creer que eso fue una vez en la calle, lleno de docentes de estudiantes. Esto era una ropa de vieja escuela. Es una ropa de vieja escuela. ¡No hay manera! ¡Hey! Totalmente me acuerdo de ir allí cuando era un niño. Me encantaba las papas de hueso. Ahora el signo es solo de Arcadia Bay. ¿Dónde encontrar botas? Tal vez que esté en un refrigerador. Tal vez en una vieja escuela. Incluso... ...a es un habitable. En una vieja escuela. Tal vez en una vieja escuela. ¿Has cuidado con peligrosos? ¿Y un nuevo? ¿Listo? No se ve nada más El agua no la toca El ciervo ha ido por aquí Además, tampoco me voy a poder ir Si no hacemos la secuencia Vale, en el tronco del árbol Nos sentemos Vale, no hay nada por aquí Vale Me ha parecido que algo ha salido por aquí Vale, no se ve nada más Vale Autostrellado, bueno, es un coche Me wonder if Chloe thinks about her father When she looks at all these smashed up cars Sería mejor decir que es un coche Pero bueno No encuentro ni una botella más Es un maletín No, esto es una caja de conexiones Hostia, otro tren, madre mía Vale, sí, ya Necesito más botellas Necesito encontrar cuatro más Solo me he encontrado una Hostia, una hoguera Estoy segura de que esto es una botella popular Oh, mira, una botella ¡Pum! Solo tres botellas más Hostia, ¡heter! Joder, pues sí que ha atrasado el de este, no puedo pararlo. Joder, Warren. A ver, pensé que está hablando un montón y... ¿Qué te cuentas más? Estoy ocupada, hablaremos luego... ¿Está por ahí el doctor Granja? A ver, joder, no sé... Vale, te debo una, te llamo luego, aún tienes que contactarme en secreto. ¿Qué cuentas, Mac? Estoy de algo ocupada. ¿Está el doctor Granja? Claro que sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú sabes acerca de relatividad, agujeros de gusano, viajes en el tiempo? ¿Crees que soy el doctor Who? ¿O el doctor Brown? ¿Qué quieres saberlo? Nunca me dan tareas así de divertidas, y sé mucho sobre eso. Te lo explicaré más adelante, si es que me ayuda. Mis mensajes son infinitos, al igual que el tiempo. Además, tengo mensajes ilimitados. Te daré una lista de libros, páginas web, películas. Me intriga que te interese por la ciencia. ¿Sabes qué me fascina la ciencia ficción? Piensa que es algo importante, ¿de acuerdo? Llámame si tienes preguntas. Estaré todas las tardes. Estaré en la TARDIS. Mientras arreglo del Dr. Who. Mientras arreglo del mille de Lorian. Vamos a ver, simios. Vamos a ver, simios. Newberg está a 90 kilómetros. Así que deberíamos irnos a las 5. Yo conduzco. Por supuesto que sí. En tu nuevo vehículo. Tenemos que comprar suministros para el autocine. Quizás podríamos cenar antes. Ya está quedando para mí con cenar. Da igual, como sea. Vamos a ver, simios. Demasiado tarde. Vale. Vale. Tenemos la botella. Sí, la verdad es que los objetos se quedaban. Pero esto, cuidado, que esto se cae. Ah, ahora ya no se cae. Muy bien. ¿Por aquí? No. Gracias por la tienda. No quiero ir de esa manera. No, no quiero ir de esa manera. No, no quiero ir de esa manera. No, no quiero ir de esa manera. Todo este metal rojo hace que me sienta serena. ¿Estoy morbida o solo un coche? Hmm. Puedo usar esta tienda como una caza. No parece demasiado pesada. Esto es lo más peligroso aquí. No, no, no. ¡Eso es lo que me sienta! Oh, pobreza. Te dejaron aquí todo solo. Cada coche tiene su propio nariz en la historia. ¿Qué pasa? Supongo que podría llegar en el barco de un lugar más elevado. Estas conchas son frescas. ¿Qué traducción es esa? Estas conchas lucen frescas. Además son de escopeta, no de... Ah, mira, por aquí podemos ir. Vamos a dejar ese para el último. Aquí dentro tiene que haber alguna cosa, ¿verdad? Estas conchas lucen frescas. O sea, esta es la frase ideal. Estas conchas lucen frescas. Quizás en un refrigerador viejo. Esto parece como un museo de grafiti para Chloe y Rachel. Supongo que no sé si hay Rachel aquí. Ahora es oficialmente un trío. Solo tenemos que encontrar a Rachel. Entonces Rachel fue a una partida de club de Vortex. Este flio se apagó justo antes de que desapareciera. Quiero morir. ¡Gracias! ¿Quién hizo esto? Tres botellas, dos más. ¡Tres botellas, dos más más! Habla de encontrar una botella en el baño ahí. ¡Au! ¡Fotellas, dos más! Vean que te escondan a ti, sí, a ti. ¡Con cuál te escondan a ti! ¡Rachel's songs! Me pregunto si Chloe me haría una mixtaipa de mixtaipa. Realmente eran bestias. Puedo haber sido yo en vez de Rachel. No puedo ver a Chloe jugando con make-up. Eso suena. ¡Oh, maldita! Es tan distraubible ver las viejas viejas en la tierra. Los Bigfoots estuvieron aquí. Mucho más gruesa de lo que pensaba. ¡Oh! La coge como sin nada. No nos podemos caer. Ya hemos cogido cuatro botellas. Solo queda una. Vale. Max, gracias de nuevo. Hablamos luego. Claro, estaré disponible después. A ver, joder. Oye, Max, ¿estás ahí? Claro, está bien. ¿Quieres ir a tomar el tema tarde? Claro. Estaré disponible después de las cuatro. Hablamos luego. Max, gracias de nuevo por ayudarle. No te preocupes, ese tío es un idiota. Max, perdón por haberte molestado y perdido tu consejo. Supongo que no debería hacer nada. Así, todos en el mundo podrán disfrutar de mi vídeo. Kate, no quise decir eso. Solo digo que tengas mucho cuidado. Demasiado tarde, supongo. Pero muchas gracias por responder mi llamada esta mañana. De veras, necesitaba un amigo y que estuviese ahí. Estudie de tu lado. Besos. Hablamos luego. Si no hubiese cogido la llamada, hubiese pensado, dice, mira, le llamo y ni siquiera me coge, ¿no? O sea, ni siquiera me responde, ¿no? Todo este jardín es una navegación. Veo por qué Chloe se quedó aquí. Ella es una bomba. En realidad, se siente como Chloe y a nuestras hijas de nuevo. Seguimos a esconderse y arreglar nuestro futuro. A pesar de todo el caos y la mierda, me siento tan triste de quedarse con ella de nuevo. Tan feliz. Como que ambos hemos vuelto en tiempo. Para ver, me siento muy bueno. Voy ale el tanto de ese ritmo. Como que yo le he recuperado en el field. No pasa nada. ¡No pasa nada! Por cierto, yo le voy a enseñar. Ya estoy empezando a usar tu sistema. A pesar de esto, no me siento mucho más. No pasa nada. No pasa nada. Y eso es un poco más. Tengo que encontrar botellas malditas mientras te relajaste. No es verdad. Tengo que preparar la rueda, Crybaby. Y he estado estupendo muy duro por donde tienes este poder de Rewind. ¿De Dios? ¿O de los deuses? Entonces, bau. Podemos hacer que el mundo bau. ¿Estás listo por eso? Oh, sí. Una vez que descubrí exactamente cómo funciona mi poder, un dios debe saber estas cosas. ¡Amen! Y mientras que te construyes un empire, estoy ahí para mantenerte en el camino de la malditas. Y divertido. Comparte, reparte y reparte. Estoy simplemente alterando el tiempo y el espacio. Oh, sí, y la historia. No, Biggie. Ya has alterado la historia por salvar mi vida, tío inteligente. Vamos a ver qué más puedes hacer. ¿Dónde encuentras botellas? Quizás en un refrigerador antiguo. erlebtas botellas, ¿cóstenlo? ¿Desde cuándo esto es una jaula? ¿Esto es una caja? ¿Una jaula? ¿Dónde ves esto? Para meter pájaros o animales. Es una caja. No sé en qué momento la han traducido como una jaula. Pero bueno. Vale, ya tenemos las cinco. ¡Voila! Ahora puedo entregar esta botella a Capitán Chloe. Toma, ya tenemos la botellita. Gracias, Max. Espera. Una más para la calle. ¿Esto es serio? Vamos a disparar todas estas botellas sin gastar una sola bala. Max. Tienes que ayudarme a disparar. mostrame el camino, Max. Tengo que verte shoot primero. Mostrame el camino, Max. Soy una mierda de la derecha. Señor, sí, señor. ¡Oh, ¡sí! ¿Veis esa mierda, Max? ¡No! ¡Eso fue tan genial! Ahora, para la segunda botella. Ahora, Max, ¿dónde voy a aimar? Estás en target. Prega el trigger. Ahora, Max, ¿dónde voy a aimar? A aimar un poco arriba. Justo entre los ojos. Cuidado, Nathan. ¡Eso es divertido! ¡Pumperamos el volumen y encontrarme otro target! ¡Quiero ser creativo aquí! ¡Dame algo para disparar, Max! ¡Hola! ¿Qué debería disparar? Bien, ya que no te juegas, voy a disparar esta barra. ¡Dame algo! ¡Aquí en ese viejo planco blanco! ¡Me odio los viejos plancos! ¡No quiero disparar a la llanta porque si dispara a la llanta... ¡Vamos! ¡Eso es divertido el mundo de esas botellas! ¡Dame algo para disparar, Max! Espero que te aclaras los monedores de los viejos computadores. ¡Vamos a repartirlos con una bala! ¡Bien! La escuela vieja Me necesito unos espacios Debo meter la bala de ruido a tu izquierda Me tomo el ruido de ruido ahora ¿Ahora ahora? ¿Estás bien? Ahora es lo que estoy hablando. ¿Satisfecha? Como nunca. Así que quiero un nuevo supercluido para la batalla. ¿Cómo se usa ese junker para un target ahora? ¿No necesitamos un target antes de que se fija? Vamos a ver lo que pasa cuando disparas el tanque de gas. Pasamos, el tanque de gas, ¡bum! ¡Bum! El carro definitivamente está abajo, pero no hay causas de botellas. Me parece bien, pero no me golpeé ninguna de las botellas. Pero tenemos que darle a botellas. Tengo un target antes de disparar parachoques. Tengo un rato real en ese botellas frente. Adiós, botellas cruel. ¡Dios! ¡Me disparé a mí! ¡Ah! ¡Me disparé a mí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Maldita! ¡Maldita! Espérate, Chloe. ¿Puedo? Hombre, necesito el target antes de disparar. ¿Cómo se intenta para el tireo izquierdo? Adiós, volviendo de la muerte. ¡Maldita! 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 ¡No puedo creer que esto es de verdad! ¡Mi mejor amigo es un superhéroe! Ahora es tu turno de romper una capa. No lo sé. ¡Maldita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Te sientes mejor ahora? Un poco... Gracias por ayudarme. Solo... Me dame un minuto. ¿Tú mucho acción para Arcadia? Tal vez no suficiente. Esto es un poco divertido. ¡Suscríbete al canal! Pero... divertido. Déjame saber cuando te sientes bien. Dios mío, este poder realmente se rompe con mi cabeza. Estoy feliz de que me sientes normal de nuevo. Me gustaría ir a la tarde a Chloe. ¡Gracias! Mira a ella. Chloe incluso puede calentar por jugar con una arma. Ok. Parece que estás listo para montar y montar. No lo sé. ¿Tienes miedo de estar en problemas? Oh, boohoo. Max está miedo. Sé que puedes manejar esto. Y estoy aquí para guiarte. Hazme orgullo, hermana. Hey, es Thelma y Luis. ¿O es Bonnie? Y Clyde. Perdóname, Frank. Oh, perdón Chloe. No me dejes ir en el camino de tu contacto. He oído las disparas y el cero rompido. No me dejes ir en el camino de tu cara. Es raro que estás jugando con armas. Justo como a mi de tu edad. No nos estamos de nada igual, hombre. Todos necesitamos dinero. En realidad, tú necesitas eso tan mal. Tienes que ganarás, me dejes que lo ganas, ¿no? No te damos tu dinero. ¿No? ¿No todos dicen eso? Ya sabes, incluso cuando están perdidos y actúan difíciles. ¿Qué estás escondiendo ahí, chica? Déjame ver. ¿Dónde obtuviste ese brazo? Un amigo, y no es de tu negocio. Tú eres mi negocio ahora, y yo... Esa es la brazo de Rachel. ¿Por qué estás usando la brazo de Rachel? Calma a ti mismo, ¿ok? Fue un regalo. No, no, no. ¡Habaste esa mierda! ¡Déjala a mí ahora mismo, mierda! Deberías bajar. Eh, 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 tranquilo, eh. Yo lo digo. ¿Quieres que te corte, mierda? Por favor... Por favor, pulga de vuelta. ¿Estás brindando? Ponla eso. No, no, no. Me dispara. ¡Oh, Dios mío! Tú eres más como Abbott y Costello. ¡Papá! ¡Bien! Puedo considerar este interés en tu asociación. Gracias. Tienes hasta el frío para pagarme, o te traeré con este interés. ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Esto te ha quedado en tu tierra! ¡Me estuve nerviosa! ¡No me gusta armas! ¡Será funcionar con Nathan de mi a**! ¡Mi p*** de p*** tendrá otras armas instaladas en un búnker electrificado por ahora! Lo siento, Chloe. Nunca he tenido una arma en un ser humano antes. ¡No es genial! ¡Oh! ¡Lo sé, Max! Realmente. En realidad estoy muy contenta de haber funcionado de esta manera. ¿Y hay más armas? ¡Vamos! ¡Mi p*** de secreto no se siente secreto hoy! Al menos Frank está desaparecido. Él no va a c*** con nosotros de nuevo. Él solo quiere su dinero. ¡Oh, hombre! Frank tomó la arma de Chloe debido a mí. ¿Estás listo en esto? ¡Nos tenemos tiempo para hacer cualquier cosa que queremos, cuando queramos! ¡No puedo! ¡Muy orgulloso! ¡Suscríbete! ¡Dispárate! ¡Vamos a dispararle! ¡Pero yo creo que no! ¡Vamos a elegir la otra! ¡Eso es hilarioso! ¡Oh, hombre! ¡Te recuerdo, chico! ¡Te recuerdo, chico! ¡Te recuerdo que casi me disparaste! ¡Y te deseaste que no hubiera la memoria! ¡Porque nunca me olvido! ¡Eh! ¡No tienes que pagar hasta estén para mí. ¡No te recuerdo nunca! ¡No te recuerdo ni nada! ¡No le recuerdo nunca! ¡sama le recuerdo! ¡No le recuerdo! ¡Ahoraira km loco! ¡No le recuerdo! ¡Son si tiro! ¡No le recuerdo! ¡No le recuerdo! ¡Vamos! ¡Muy secreto Lair no se siente secreto hoy! Al menos Frank ya está, no nos va a mierda de nuevo. Él solo quiere su dinero. ¡Joder! ¡Hace que golpeé a este hombre! ¡Y ahora sería más peligroso con Chloe y yo! Y yo creo que la más apropiada es esa, ¿no? La de no disparar. O sea, porque... ¿Estás listo para hacer esto? Deberíamos... ¡Demasiado bestia, ¿no? Para... lo mejor es no dispararle. ¡Vamos, chica! ¡Vamos! ¡Vamos!